Vamos a almorzar Polacito Que ya cuenta ahí de deporte Deporte que significa las características Las armas que ocupan Y acá puso un dibujo Hay adversidades Tiene concentrarse en los años fértiles Pero eso es una gran idea Saber cuándo estas experiencias comenzaron De vuelta en el volado Si los transforman a los ojos En un reloj de bolsillo Así tal vez llegaría el tiempo Regresar su herido Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces Lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Vamos a alcanzar Un besito Pero mis palabras Y hablarán mi amor Hallaremos ruido En busca de la paz Noches conmigo Almorzamos súper rico Chiqui Y había un buen ratito Uy que estaba delicioso Chancheamos Familia chancheamos Ya ha pasado harto Nosotros fuimos a comprar Hasta el pan Se puso súper helado Porque como ustedes saben Llevió Ah llovió casi todo el día Bueno ayer la noche Y hoy día igual Llevió harto Entonces está heladito Miren como ando yo En más Están sacando la estufita Y el gordo Estuvo limpiando la estufa Le cambió la mecha y todo Así que quedó como nueva Limpiada Ay miren ahí estamos Ahí está la estufita La tenemos acá adentro Ya está limpiecita Que como nueva Para ya estar comprando Parafina ya Para ver si los próximos días De un frío Ustedes saben Esos fríos que no se aguantan Que se quitan solamente Con la parafina Ah o sea con el Con la estufita Así que bueno Voy a hacer un tecito Miren este me lo regaló Mi suegra Es un té Brand no sé wench Pero dice que es muy rico Que lo pruebe Que es otra cosa mariposa Así que lo voy a probar ahora Bien gordo Un café Son las Les digo al tiro Las 6 de la tarde Y a su familia Lo que se taje hoy día Domingo lo único rico Que mañana es feriado Así que Ah ¿Sabía que 70 visitas En Estados Unidos Son 60 millones de euros Ayer? Ah Imagínate entonces Yo creo que 60 euros No más No 60 millones Hijo Así que voy a hacer Tecito el cafecito Y nos vemos un ratito 2.000 años Adiós Later Muy bien, mañana es feria, así que estamos happy Estoy feliz Hola, 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 Coca-Cola ¿Cómo están, familia? Buenos días, espero no haya vencido Hoy está muy bien Me vengo recién despertando Aunque no lo puedan creer Vestido yo, vestido Vestido, de la mañanita Vestido Y me despertó recién Para hacer como las once yo en la rama Y me trajo Una florcita y me hizo desayuno Y así a mi amor Le contamos porque hoy día cumplimos Diecisiete añitos de amor Diecisiete añitos juntos, familia Así es, estábamos de aniversario Ayer, pero Sí, hoy día mi guardigón Y me hizo un rico desayunito Te amo mucho papi, muchas gracias Pero hago con todo el amor del mundo Sí, miren, me hizo Mi palcita preferida Y le pido con una palcita, miren La calle de los jardines de la vecina Te amo, gracias Y se lo puso aquí hermosamente Quecito, ay, me hizo mi fajita Ay, me encanta con palta Jamón, quesito Y me puso una florcita Te amo mi vida, gracias Gracias papi Quecito, ay, me hizo un tik searching Ha sido un día de descanso Uy, mira, ahí sin luz Así se ve en la pieza Ahí le estoy poniendo luz Miren, chaleco Y el chaleco, manteca de cola Estamos viendo No sé qué Pero estamos viendo Y yo me estaba llevando a pinche dormida Almorzamos muy rico Llevamos tres familias, teníamos hambresita Fuimos arrocito con papita Y salsita blanca que hice Y saladita de apio Ah, rico, rico, muy rico Y ahí tengo ganas de tomarme un café Mira, está de lado el hombre Toma un cafecito, pero hasta aquí está rico, rico Yo no hago Eh, no sé si te voy a ver aquí O es vacío Porque aquí más flojera me va a dar Y se me va a ir así mi tarde Nuestra tarde Nuestra tarde Es rico igual echarse en la cama Pero a veces se va al rato Y a la de puchico no desayunando con una flor Sí Estaba rico Estaba muy rico A veces es rico echarse Pero a veces se va toda la pinche tarde Y no quiero eso No quiero quedarme dormida Si me ven con el Ah, es porque tengo el libro No, me tiras No, me tiras No, me tiras No, si me echa igual Pero Es como familia Así que ya Arreglaros con las charones Me voy a levantar No me voy a levantar Porque si no me va a que arraja Aquí Y me voy a echar si ha sido ahora ¿Y qué hora es? Sinceramente Son 10 para las 5 No quiero estar aquí Hasta las 7 De hecho en la noche Para que después Tomemos el sobra Así que Vamos, padre A tomar un café ¡Ah, he ido! Ay, sí Me llora el ojo ¡Ja, ja! Me hace muy bien Me giraste Vamos, pues mira Si se ve aquí ahora Esta reina La ley real Es que ahora familia Puedo mostrar nuestra piecita Porque se ve bonita Vean Ay, qué hermosa Ay, no habían visto ustedes Que puse el otro zapatero Porque que no lo había puesto Puse el otro zapaterito Ay, anda, condo Venga, Jackito mío Papi Jack Venga Venga Venga, pechito, papi Venga Ahí viene el poto Ven, mira Y tiene un abrigo No se lo había mostrado Venga, venga Familia Ya, coño Que hay un abrigo Y le puse el flash Y vino acá Ande su papá Así es muy poto Y vean La tía le compró La tía Daddy Le compró esa ropita Y de Mickey Para que ande calle Y papá Ahí anda con el papá Si le gusta a él Ay, ahora les puedo mostrar la pieza Se las puedo presumir Y ay, papacita Qué hermoso Vean Ahí estamos con flash Vean Y ahí está Se ve bonita la pieza ¿Ese sí o no, familia? ¿Qué hice la people? Miren yo Después de que se nos viene Estillito Y con Vean Polarcito Y ya con De poto De poto De poto Poto, poto Regalón El regalón De la olla Y de los papás Él sabe Cuando está el flash Porque lo están grabando A él Ay, mamacita Ay, papacita Hace tu show A ver Hace tu show Ya cuento Hace tu show Sí sabe Sí sabe Míralo Míralo Jumón Mó Echa mi niño Sí Dile, vaya a las chicas Hasta más ratito A tomar cafecito Bye chicas Hacele con la patita Mó Bye chicas Y allá cuando Despíete las chicas Bye chicas Uno, dos Bueno Ustedes saben Me levanté Mira, esta es la alarma Que hay para Un caso de aquí Se ha puesto muy malo Familia Casi lo saco Pero esto se saca Y empieza Todavía hay que pararlo Que lo tengo ahí Que lo ando trayendo Y vean El Gordy se levantó Hacemos un cafecito Y vamos a comer Unos de estos Teníamos cuatro De los blancos ¿El Leo lo tiene entero todavía? ¿Qué? ¿El de sus rolls? Teníamos los rolls blancos Estos que son de Choquita Que eran como las negritas El otro que era de Super 8 Y eso El otro se lo dimos A mi suegra Y el otro a la Isi Y el otro al Leito Para que todos tengan uno Mostran Este es uno de los Villabialos Que me regalaron En la boutique Antonia ¿Te lo damos? Ya Huele delicioso Si ven Y huele Vean el color hermoso Huele a fresa Y así pinta Como un rosita Suavecito Me gustó En la boutique Antonia Mi Gordy Lo abrió Uy Ahí está Así que vamos a tomar Un rico cafecito Gente Miren No sé si se Si se llega A percibir Pues estoy sudando Como Potito de guagua Chiquilla Llamo ya Cuarenta y tanto Sin ejercicio Lunes feriado No quise hacer live Porque Yo dije Ven sé Todas las chiquillas Están descansando Con su familia ¿Quién queda Hacer ejercicio? Es como obligarla Claro Entonces ya Agarito Hagámosla nosotros Rápido Un rico Nos ponemos al día Así que Seguimos con lo último Los abdominales Hoy tenemos rutina nueva Está espectacular Seguimos al agua Pató Ya gente Son las ocho De la noche Yo lavando Vean todos los tarros Un, dos, tres, cuatro Lavando todo el santo día Chiquilla Terminamos los ejercicios Y decimos Más que nunca Nos echamos como Ori algo Así que De los más Muy, muy fuerte Así que Jala guapa Ya estamos Bien pinche bañadita El hijo está haciendo tarea Porque tiene una tarea Para mañana Así que está No última hora Pero porque nosotros Dijimos ya el lunes Que feriado Que haga la tarea Son las ocho treinta y cinco Ya hicimos ejercicio Ya nos bañamos Que abuscula El hijo está tomando once Y haciendo tarea Bueno, sí sé que no No tendría que hacer Esas dos cosas a la vez Porque primero tendría que hacer La tarea Después tomar once Toma once Por hacer la tarea Para que no se ensucie Pero está muy lento Está muy lento No, la mamá Yo le puse la cosita ahí El panito Dime, vamos a la hueá Como su voz Está lento Está lento Coma pancita No, está lento Cállate Ahí está Ahí jugando Cállate Y el chaco Miren la cara de víctima Nadie te preguntó Miren la cara de víctima Al Jack Jack ¿Qué haces ahí, papi? Me regalaron el celular nuevo Solo puede estar En las piernas De alguno de nosotros Solo no le siguen Esta vez Ya ¿Quién viene a buscar el cariño? Sí, miren, miren, miren Llega aquí Y se sube Igual que cuando uno Llama a los perritos Digo, venga, venga Y viene el hueón Y un gato Esa hueón ¡Miren, mi niño! Qué cosita de mamá Ay, papá Espoto, el espoto Y el poto El otro poto Está aquí ¿Terminó? ¿Terminó? Ya Ahí vamos a pintar las cositas Porque es una ficha Entonces Tiene que cortarla Allá arriba De las artes marciales Le tocó hacer como Ahí el dibujo Miren, se lo voy a mostrar Uy, que se ve O en la cámara Ahí sí Él hizo Jacky Chan Ahí Lo hiciste tan claro, hijo Apenas se ve Ah, no, para por si me equivocaba No, pero no lo hay repasado No lo hay ¿Cómo se llama? Vuelto a A marcar Para que se vea bien Y acá atrás Donde ya pone Él hizo artes marciales Tenía que elegir algo de No, es aleatorio Aleatorio Ahí le tocó artes marciales Y ahí Confu Entonces puso el significado El deporte Que significa Las características Las armas que ocupan Y acá puso un dibujito Ahora hay que arreglarlo un poquito más Para que se vea bonito Pintarlo bien Que termine de tomar once Y que siga Así que Probechito, hijo Y miren el otro Y miren el otro Es poto 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 Niño Venga Venga Miren Llegó la hora De acostarse a mimir Ya hablábamos Los dientes Toda la cosa Son las once Ya Es tarde Así que Buenas noches Pastores Gracias por estar aquí Acompañándonos Nos llamamos mucho Y nos vemos mañana Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video